Ahí se ve la injusticia Se ha muerto mi madre y no me han llevado a verla Estoy prisionero detrás de la rea Y solo recuerdo mi querida vieja Me paso la noche llorando en mis heredas Pensando en mi madre que ella fue tan buena Pensando en mi madre que ella fue tan buena Pensando en mi madre que ella fue tan buena Mi madre querida que triste yo estoy Si él tuviera muerto tuviera mejor No quiero la vida, no quiero el dinero Perdieron la muerte y no prisionero Prefiero la muerte y no prisionero Prefiero la muerte y no prisionero Ya tengo dos años de tal prisionero Y perdí a mi madre, mi único consuelo Dios, dame la muerte que eso es lo que quiero Quiero estar contigo, madre, allá en el cielo Quiero estar contigo, madre, allá en el cielo Quiero estar contigo, madre, allá en el cielo Mi madre querida que triste yo estoy Si él tuviera muerto, madre, allá en el cielo Si él tuviera muerto tuviera mejor No quiero la vida, no quiero el dinero Prefiero la muerte y no prisionero Prefiero la muerte y no prisionero Prefiero la muerte y no prisionero Ya tengo dos años de tal prisionero Y perdí a mi madre, mi único consuelo Dios, dame la muerte que eso es lo que quiero Quiero estar contigo, madre, allá en el cielo 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 Gracias por ver el video.